Bueno, así está la quebrada de Aguarruso, tanque de serenador. Hoy, sábado 22 de junio de 2024, con esta leve brisa que está cayendo, cayó un pequeño aguacero muy rápido que no hizo crecer la quebrada, aunque hay bastantes residuos que parece que están acumulados en el tanque de serenador y algunos que están pasando al río Cañonalejo. Hoy, sábado 22 de junio de 2024, este es el informe acostumbrado del canal de aguas de la quebrada de Aguarruso, tanque de serenador. Sigue llovinando acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, a estas horas de la mañana de este sábado 22 de junio de 2024, 75 un poquito la brisa, llovió pero escampó, la lluvia no fue muy fuerte, ustedes lo pueden ver que el agua está del color natural, del color normal que mantiene la quebrada. Sí lo voy a decir en YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook, en este informe de la quebrada Aguarruso, en su canal, y vamos hacia el tanque de serenador, allá en la desembocadura del río Cañonalejo. Hoy, sábado 22 de junio de 2024, todos los días hacemos el informe de esta quebrada de Aguarruso y su tanque de serenador, y estamos desde el puente de la diagonal 51 con novena. La brisa se intensificó un poco y ya vamos hacia el tanque de serenador. Hoy, sábado 22 de junio de 2024, este es el informe del canal de aguas de la quebrada Aguarruso. Sí lo voy a decir en YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook.